Más de 400 representantes de organizaciones indígenas campesinas de los nueve departamentos de Bolivia participan en el primer encuentro nacional de pequeños productores del Pacto de Unidad, con el objetivo de consolidar una nueva política de desarrollo para el sector. El evento fue inaugurado por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. El próximo mes vamos a firmar un acuerdo con China para exportar carreras de China. Esta mañana quiero decirles, hermanas y hermanos, gracias a nuestro canciller, estaba con canciller de México, ya acordado, aprobado, vamos a exportar quinoa directamente a México, México tiene 120 millones de habitantes, gran mercado. Hermanos y hermanos, hay programas políticas para mejorar la producción, de cómo podemos seguir mejorando un debate, que va a estar sincero, honesto, responsable, no con demagogías, ni hay que levantar muchas expectativas, racionar lo que se debe hacer y lo que tenemos que hacer, eso mismo escucharon ustedes, hermanas y hermanos. Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad presentarán propuestas como la creación de empresas comunitarias y las opciones de dar mayores facilidades para que las familias rurales cuenten con mayor apoyo económico. Justamente aquel productor del campo, de la provincia, es el que va a disponer, el que va a decir las verdades, cómo se vive y cómo se trabaja, y cómo es, cómo queremos mejorar nuestra calidad de producción, volumen de producción. El primer encuentro nacional de pequeños productores se desarrolla en instalaciones del campo ferial Chuquiago Marca de la ciudad de La Paz. Se conformaron cuatro mesas de trabajo, Comisión Económica, Tierra y Agua, Mecanización, Tecnologías y Forestal, finalmente la Comisión de Normas. Por eso hoy día, las cinco organizaciones presentes acaban para poder coordinar y proponer sobre mí y en necesidad de los pequeños prósteres de todo Bolivia.